de la ciudad de Nueva York para adaptar sus estatutos a la nueva ley de partidos políticos. Manuel Ruiz está en directo desde la Gran Urbe con todos los detalles. Adelante, buenas tardes, Manuel. Saludos, muy buenas tardes. Y el Partido Humanista Dominicano, con el lema un compromiso humano de la seccional de Nueva York y que fue fundado y presidido por el éxito, Paula, está reactivando toda su maquinaria política. Ellos, conjuntamente con los partidos que conforman la coalición democrática por la regeneración nacional, están lanzados a las calles, están envueltos en este preciso momento en el proceso de negociación de las reservas de candidatura en aquellas plazas donde sea conveniente para así dar respuesta a la ley de partido político y movimiento 3318 y régimen electoral. Primero, vamos con lo que tiene que ver con las municipales, porque tú sabes que las elecciones municipales son en el mes de febrero. Son dos fechas diferentes para presentar las candidaturas municipales y la candidatura al Congreso y presidición. Estamos trabajando duro aquí en Nueva York, pero también estamos trabajando duro en la República Dominicana. La expectativa del Partido Humanista es por lo menos duplicar o triplicar la cuantía de miembros electos que tuvo el humanista en las elecciones pasadas. Es bueno destacar que el Partido Humanista Dominicano en las pasadas elecciones del 2016 obtuvieron el arranque en la posición número 6, acumulando 1.83% del electorado dominicano, transmitiendo directamente desde Nueva York. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel Ruiz. Y precisamente en la ciudad de Nueva York nos acaba de llegar una información de último minuto. Y es que hace unos momentos un helicóptero se estrelló contra un edificio ubicado en la avenida 7 en Manhattan. Esto según tuitó el Departamento de Bomberos de Nueva York. Según las autoridades policiales, al menos una persona murió en el accidente. Se ha dicho que hubo un aterrizaje forzoso de un helicóptero en el techo del número 787 de la séptima avenida en Manhattan, según afirmaron las autoridades. El incendio se ha extinguido y, bueno, mandan a las personas a evacuar toda el área. La información preliminar hasta el momento, según el gobernador Andrew Cuomo, es que hubo un helicóptero que realizó un aterrizaje forzoso de emergencia y que aterrizó en el techo del edificio por una razón u otra. Sin embargo, pues como ven, no pudo mantener la estabilidad. Dice, si eres neoyorquino, tienes un nivel de estrés postraumático desde el 11 de septiembre. Recuerdo muy bien aquella mañana, así que tan pronto cuando escuchas que una aeronave choca contra un edificio, pues la mente se va donde va la de todos los neoyorquinos, afirmó el gobernador Cuomo. Y es que muchos pensaron que había sido un atentado. Sin embargo, fue un accidente que más adelante, pues estaremos esclareciendo, según informan las autoridades. Por otro lado, la ex Miss Universo, Amelia Vega, presentó en la Feria del Libro de Madrid, Un Día en la Vida de Pichín. Un libro de cuentos para niños inspirado en uno de sus hijos, donde la modelo debuta como escritora. Rocío de León estuvo allí, nos cuenta adelante. Así es, este ha sido el escenario escogido por la ex Miss Universo a la hora de presentar su libro. Que nos cuentan, ha tenido mucha aceptación. No estuvo sola, le acompañó su esposo, Art Orford. El stand infantil de República Dominicana lució pequeño para la ex Miss Universo. El público abarrotó el lugar y muchos quedaron fuera por falta de espacio. Vega interactuó con los niños y explicó cómo surgió la idea del libro, leyendo pequeños fragmentos del mismo. Es súper orgánico, con un proyecto familiar, exclusivamente para mi hijo, que le encanta la lectura. Tan pronto salía el sol, Pichín se levantaba con una gran sonrisa. Emocionada, habló en exclusiva para Noticias Telemicro, donde agradeció el apoyo. Estoy contentísima, feliz. De verdad, de verdad, yo no me esperaba toda la gente que vino. Así que esto ha sido un regalo del Señor. Y tan pronto ya yo me devuelva, voy a tener. Obviamente ha gustado y la gente lo quiere. Entonces, vamos a ver dónde lo ponemos lo más pronto posible en República Dominicana. Un día en la vida de Pichín ha sido de los libros más vendidos en el stand de República Dominicana. Vamos a decir que ayer Amelia Vega estuvo realmente participando, debutando de una manera extraordinaria. Todos sus libros se agotaron. Amelia estuvo acompañada de su esposo, la estrella de la NBA, Al Orford, y Taina Almodóvar, responsable de la ilustración del libro. Lo recaudado será donado a una fundación que ayuda a niños con cáncer en el país. Rocío de León, Noticias Telemicro. Y tras la pausa es cuestionable el regreso de Kevin Durant para esta noche con Golden State frente a Toronto. Quinto partido. De eso hablamos en unos segundos. No se muevan. Y para hoy desmantelan mentiras de Maciel Taveras. Y artistas envían mensajes de solidaridad a David Ortiz y Joel López tras el atentado. Vamos.